Muy buenos días a todos, soy Carmen Franco Franco, directora de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. Nos alegra mucho poder saludar a los guías hoy, 21 de febrero, Día Internacional del Guía de Turismo. Nos satisface saber que nuestros guías, a pesar de esta crisis y coyuntura que estamos viviendo, siempre están preocupados por su capacitación y formación. Y hoy hacen gala de este extraordinario evento internacional. Nosotros, desde la Academia, como formadores de profesionales de turismo y hotelería, creemos firmemente en que la presencia y el actuar del guía de turismo es fundamental en todo el sistema y la actividad económica de un país. Un saludo y mis mejores deseos a los guías de nuestro país y del mundo que nos acompañan el día de hoy. Pronto pasaremos esta situación, vamos a recobrar mejores brillos. Un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.